Un padre se hizo pasar por un cliente en busca de prostitutas para rescatar a su hija adolescente de las calles. El hombre, que prefirió no identificarse por cuestiones de seguridad, le contó al diario El Tiempo que su hija de 13 años desapareció un día después de él despedirla como solía hacer en el bus escolar. Su odisea comenzó el pasado 7 de mayo cuando su hija no volvió a casa del colegio. El padre desesperado comenzó a buscar en redes sociales como Facebook y WhatsApp en busca de respuestas para ver lo que su hija estaba compartiendo con otras personas en busca de pistas sobre su paradero. Seguimos a una compañera de clase sobre la cual sospechábamos y empezamos a ver que tenía publicaciones que ofrecía su cuerpo y que hacía fotos muy sugestivas en ropa interior, dijo. ¿Qué vamos a hacer hoy con una amiguita? Asegura el que decía uno de los mensajes con los que ofrecían a niñas para sexo. El hombre vio un número de teléfono y llamó para cuadrar una cita por 200 pesos. Me dice que tiene una amiguita nueva y me cita en la calle 22 con carrera 14 en una esquina donde hay una bomba de gasolina, añade. El punto de encuentro fue en el barrio Santa Fe en Bogotá. En la noche llegó a un callejón de donde vio salir a dos niñas y una de ellas era su hija. La menor iba vestida con minifalda y medias negras. Me puse nervioso y me escondo, espero a que me den la espalda, pero se iban a subir a un taxi y entonces las cogí con la mano, abrazo a mi hija, y en ese momento salen tres tipos, contó. El padre logró agarrar a su hija y escapar con ella en una camioneta mientras varios hombres le gritaban insultos, su carita era irreconocible. Sus ojos eran unos pimpones, me imagino que lloró demasiado. Le habían quitado el celular, su uniforme, a su sudadera, relató. Cuando llevaron a la adolescente al doctor, le informaron a la familia que la habían drogado. El caso está bajo investigación de la Fiscalía y de la Policía de Infancia y Adolescencia en Colombia. ¡Gracias!